Hola, has llamado a casa de los Martín. Nahnu esifuuna, haytua ta'adlaro alayna, la hizura ayleikum fil wakhtil haili. You can leave your message after the tone. Thanks. Es difícil transmitir una emoción. La podemos nombrar o la podemos describir, pero no es nuestro fuerte. No es lo nuestro. Hay escritores, pintores o músicos capaces de hacerlo mucho mejor que nosotros. Nuestra especialidad, lo que realmente se nos da bien, es crear emociones. Crearlas para ti y que las vivas con nosotros en nuestros parques distribuidos a lo largo de tres continentes. Porque las emociones son universales y no tienen fronteras. Trabajar con emociones nos lleva a crear lugares en los que sentir es igual de importante que compartir lo que sentimos. No queremos dejarnos nada ni nadie fuera y eso nos anima a seguir creciendo de norte a sur y de este a oeste, incorporando nuevos parques y consiguiendo nuevos contratos de gestión por todo el mundo. Imaginamos montañas rusas imposibles, paraísos de agua y diversión, espectáculos de película, animales increíbles, incluso parques en el interior de centros comerciales y edificios emblemáticos. Porque imaginar es el primer paso para hacer realidad los sueños. Cuando imaginas, creas, vuelas, gritas, ríes, pero sobre todo aprendes. Aprendes a conectar con aquellos que son diferentes, a cuidar y conservar lo que realmente es valioso. Entonces, conoces a personas que también han imaginado lo mismo que tú y te acompañan en tu camino. Se esfuerzan a tu lado y te das cuenta de que no las puedes defraudar. No puedes dejar de esforzarte porque compartís el mismo sueño. Nuestro equipo no ha dejado de crecer y formamos una familia que trabaja para conseguir cada reto que nos proponemos. Preservar el lince ibérico en España o las focas monje en Mauritania. A través del espíritu Parques Reunidos, nuestra fundación y empresas del grupo colaboran por todo el mundo para la conservación de la naturaleza y el medio ambiente y la protección de la infancia. Compartir lo que nos emociona con el público es el principio y el final de todo el proceso. Es lo que nos ilusiona al comienzo del día y lo que nos hace sentirnos satisfechos al final. Trabajamos para ser líderes, líderes en emociones. Y no paramos de imaginar, porque mientras no dejemos de hacerlo, siempre crearemos nuevos lugares en los que poder elegir tu propia aventura. ¡Gracias!